Durante este evento aquí, por la mira de ciertos medios de comunicación, un comunicado sale, en una mitad urge, nos promete el señor Eymann, para poner más atención, por lo menos poner un tique de sentimiento arriba de lo que se trata de los deportes, especialmente en el área, en el distrito de varios comités representantes de forma que en la mitad va a pensar en el tanque lender. Ainda nos recuerda que el año pasado, durante una caminata del señor ministro Eymann del tanque lender, el acuerdo de acercar a una comisión de juventud tanque lender para tener ciertas preocupaciones de una carta que nos manda para el gobierno, para que se nos rodea, para que nos rodea un complejo deportivo arriba de la propia fuerza. Ainda nos recuerda con mi representante. Es momento, señor Eymann, a mencionar y a permitir que lo que está presente arriba del terreno aquí. Té di di Awe, comunidad de Aruba, te di di Awe, si hay mucha gente aquí, aquí está guardando, y aún en el otro terreno aquí, en cuestión está guardando. En un momento, nada no ha guardado así. Mientras tanto, está escucha, señor Eymann, está haciendo propaganda de un fel que la rescató en el año, y mientras tanto está sacrificando las criaturas en el área del tanque lender. Por el motivo de Awe, me está presente para hacerme por tres informaciones, y en el mismo momento, urgí, señor Eymann, y pídele para, por favor, stop de hacer así, campaña y comenzar a gobernar en realidad, y cuidar nuestra juventud. Me está urgí para que llegue una solución para las criaturas en el área. Por cierto, recientemente, me está derriba el terreno, el terreno en el momento aquí, me está invitando a la prensa, en general, durante un momento, pasamos aquí el terreno, en el momento en que el terreno está hasta en la cadena, con el candal, para sobrar parte del terreno aquí, ahora vercavel, aparentemente para una compañía holandesa, o sea, traja casa, o traja apartamento, para hacernos negocios. Cuatro más importantes, la compañía holandesa aquí, para ese negocio, o la juventud del deporte. Cada deportista más, está un delincuente menos. Para ese motivo, a Awe, un viaje más, me está bien para adelante, y me está pidiendo, o mejor dicho, me está urgí. Este presidente, señor Eymann, apone más en el corazón, y tres, quisieron tener sentimientos, la nuestra juventud en realidad, y ayuda, ayuda es joven, el pelotero, aquí de este calendario, para sobrar cada mayor, que tiene esa importancia, la importancia, arriba al futuro, tanto en salud, tanto en el estudio, deporte, cada mayor. Porque me da un viaje más, señor Eymann, así, es posibilidad, para que no hay mucho, aquí, mañana, tan, tan los futuros, dinosaruba. ¡Gracias! ¡Gracias!